Comerciantes de la Ciudad del Alto afirman que no atenderán sus negocios el fin de semana y así de esta manera cumplir las disposiciones de la emergencia sanitaria nacional decretada hasta este 15 de abril. La gente ya no está normalmente como anteriores días, también las indicaciones que han puesto nuestros gobernantes yo creo que se está dando a cumplimiento, por ejemplo nosotros estamos saliendo solas el día de hoy, mañana pasado no salimos. Y si como dice la noticia dice que no hay que trabajar sábado o domingo y eso tenemos que acatarlo también por bien de nosotros, si es que nosotros los comerciantes también nos sacrificamos porque venimos a pie, nos vamos a pie así para abastecer al ciudadano. Así mismo la población alteña llama a la reflexión y pide acatar las disposiciones de la emergencia sanitaria ya que sería la única forma de frenar el contagio del coronavirus. Que debemos acatar todos, mira ahorita el mercado está bien lleno y como dice estamos restringidos según a nuestro número término de carnet, entonces toda esta gente no creo que sea de hoy, número de hoy y yo creo que no estamos acatando la mayoría. Gracias por ver el video.